hola hola los quise despertar porque me voy a llevar a javi a dormir a la casa de alejandra por 24 horas no vamos a la pura noche ok por la pura noche me lo va a llevar a experimentar una cama nueva pero dicen que hay un niño que está así como de venerita yo no sé cómo es que como vamos a ver si es cierto alejandra tiene como malas vibras y a lo mejor lo dejo en la casa bueno bueno no tengo un poquito de miedo porque no hay que tener miedo como si los dos juntos vamos al apartamento de alejandra viene javi y si lo regresamos a la casa mejor hay que hacer algo diferente yo no sé si te toca ver al niño yo no sé tú tienes de ahí de callarlo bueno javi abrió la puerta no se prende la luz ahora vamos a checar donde se prende la luz porque no nos viene perdidos bueno lo primero que voy a checar cuando estén en su departamento voy a checar que tiene que comer tengo mucha hambre bueno déjame ver si hay algo que se da no tiene pruebas cosas saludables no me gustan mira nada tiene ¿sabes qué vamos a comer? mira aquí están unas barritas ¿de las quieres comer o qué? marcos ¿qué estás haciendo? pero no hay niña de esta poca que... ¿cómo se llama a la casa? esta vieja ni tiene internet aquí no tiene internet, tiene por los barros de comer ¿vamos a la casa? no, espera déjame cambiarme, déjame poner mi pijama ok, ok, vamos javi, ¿dónde la rata es nieve? no sé, es algo en el piso con nieve y alejandra si estás viendo este video, ¿cómo que tiene nieve? regaña alejandra mira mira alejandra nomás te voy a decir ¿por qué no tienes comida en tu casa? ¿qué comes? ¿qué comes todo el día? ¿frutina? ¿qué? bueno, ya, ya, relájate y sigue comiendo tu nieve bueno, mientras que javi se coma su nieve yo voy a entrar al baño de alejandra y me voy a hacer una mascarilla como pueden ver, yo ya traigo mi pijama ya puesta yo siempre me adorme una camisa y un short bueno, y vamos a buscar a ver qué tiene alejandra para mascarillas, vamos a ver qué los ponemos mira, este está chido, sabe qué es bueno, vamos a empezar a hacer la mascarilla me voy a poner este, no sé qué sea ahora vamos a ver, vamos a ver bueno, también este bueno, el siguiente producto va a ser aceite de coco vamos a ponerlo un poquito voy a quedar con la cara bien brillosa miren a ver, nada, ahí nomás voy a ponerle un poquito en las cejas en la barba, en los labios bueno, ya por último voy a poner este no sé qué sea ahí está, vamos a ponerlo ok, ya está mi mascarilla está lista, miren tiene la cara bien brillosita mis labios, mi barbita ahí está, ahora sí, a dormir bueno, ya tengo mi mascarilla puesta ya trago mi short, todo el rollo Javi ya trae su panza, así duerme él ¿listo o qué, mijo? sí, listo eh, pero si quedamos en esta camita sí eh, pero... bueno, hay que quedar los puntos porque si llega, llega el niño sí hay que se duerme en medio de los dos sí, 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 aquí se puede dormir con papá y papá bueno, acabo de despertar la verdad, yo dormí en el sillón de Alejandra porque, pues la verdad no estaba acostumbrado a la cama de Alejandra me gustó más el sillón, está más suavecito y aquí está Javi Javi ¿cómo, cómo dormiste? ¿si duermiste bien? ya quitan de la cama toda la vida porque era regalado lo que dejamos muy bien ya atendió la cama de Alejandra y no, la dejó bien, bien bonita ah, ¿qué más? ¿ya tienes todo listo Javi? ajá ¿en la noche, no sé, te apreció nada? ¿no tiene eso? no, ¿qué tiene Javi? pura proteína tiene pura proteína tiene pura proteína tiene